Desde las tribunas del Estadio Municipal, este encuentro entre los dos campeones de esta Copa Perú, el defensor de Horizonte y el Sportway se vienen debatiendo, está ganando el Sportway, el sacero al defensor de Horizonte. No, pero está a favor de ellos, de acá es de Horizonte. Eso también ya le hubieran hecho cambio ahí por los que están dirigiendo adentro. Desde las tribunas del Estadio Municipal de Tocache, estos son los accionados del fútbol de la etapa provincial. Manuel Corobri, si no lo reporta, les hace llegar a estos recuerdos para todo el Perú. Estas son las hinchadas que están hasta Inland, ahí vean cómo les gusta el deporte, están preocupados para ver quién será capitaneando esta Copa de la Copa Perú en Tocache. Así juega el defensor, así está llevando el Sportway, ese acero lo está ganando. Corobri junto a los dos compañeros del Saguen. Ahorita data ups y ahorita datainson observa que es una copa de gabacita. Verdad, vamos,٥. Este es su alquero Cámbiate Vas a fumar Corre, corre, corre